El gran triunfo El gran triunfo del siglo XXI serán los clones humanos ¿Y a quién piensas clonar? Dicen que el desierto es imponente como el amor Pero en esta historia El corazón será tan intenso como el viento Y la pasión se ocultará tras un velo prohibido ¿No has traído felicidad para nadie? ¡Manchaste mi casa! El Mundo presenta Mauricio Ocman Sandra Echeverría Saúl Lizazo El Clon La actúa La actúa La actúa El Clon El Clon La actúa